Duró poco, ¿no, Héctor? Sí, y el anterior también, el Astacio, que aumentaron la pérdida de este y después lo nombraron superintendente de electricidad, o sea, de ser ejecutor ahora lo pusieron a regulador. Pueden poner, mera, a Jesucristo ahí, no van a resolver nada, porque el problema no es el cambio de administrador. El problema es que en el caso de la distribuidora, eso colapsó. El gobierno no ha hecho inversiones en el tema de la distribuidora para poder enfrentar el tema que tenemos de las pérdidas por la distribución de energía. Tú no ves que hay gente que le facturan sin tener contadores, porque no tienen ni contadores, ni cables, ni transformadores, ni nada de eso. O sea, tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana eso. Fueron tres años de ineficiencia, de incapacidad, de improvisación, pero eso todo obedece a un plan. El plan es para que la distribuidora no funcione para entregársela al sector privado, eso no es casual. Es desacreditarla por completo. ¿Tú te imaginas una empresa como esta con pérdidas de más de un 50%? ¿Qué empresa puede funcionar así que tenga pérdidas por más de un 50%? No lo aguanto. Pero además, el subsidio disfrazado que llegó a 1.800 dólares el año pasado y ahora se va a colocar casi en 2.000 millones de dólares. Todas esas cosas son calculadas. Señores, es que lamentablemente todo eso es... Porque aquí sabemos, porque no nos vamos a engañar, los que hemos estado en el gobierno, en el poder, sabemos cómo se manejan las cosas. Aquí sabemos quién anda detrás de cada distribuidora del sector privado y el plan es ese, poner la distribuidora en manos del sector privado a precios de vaca muerta. Ese es el plan. Pero con la experiencia pasada, ¿usted cree que eso se logre otra vez? Con la experiencia pasada. Bueno, el plan es, yo no lo dudo porque aquí, mira, yo no lo dudo porque aquí, en el sector eléctrico sobre todo, todo ha sido a pedir de mano para el sector privado. En esta semana salió ya Punta Catalina que elaboró su manual de compra y contrataciones por el tema del famoso fideicomiso. ¿Y qué significa eso? O sea, se han hecho las reglas, otras a la medida, y en eso participaron legisladores con el famoso tema, ¿ustedes se recuerdan del fideicomiso que nosotros decíamos? Pero si hay una ley de compra y contratación y hay una norma establecida por el Estado, ¿por qué hacerle un reglamento especial? Ah, para favorecer al sector privado. Y aquí hay toda una componenda para favorecer a grupos económicos en la generación, en la distribución del tema eléctrico. Si tú te pones a ver, cuando te pones a ver los inversionistas en Manzanillo y te pones a ver los inversionistas aquí en la costa esta y te pones a ver los inversionistas en el sur, son los mismos grupos económicos. Por donde quieras que tú entres, tú puyas en el sector eléctrico y son los mismos grupos en la generación, en la distribución, en los suplidores, todo el mismo grupo. Y lamentablemente hemos tenido un congreso, o yo diría congresista, porque no lo voy a generalizar, que se han prestado, señores. Yo, a propósito que vamos ahora a una pre-campaña, yo he suelto en los partidos, a propósito de eso, y de este tema que estamos hablando. Yo he suelto a los partidos, a que como vamos a cambiar el congreso, porque vamos a elegir legisladores nuevos, observen bien los legisladores que ustedes van a elegir, porque, óyeme, aquí hay una línea, oiga bien, una línea clara del sistema político que está ahora mismo en peligro de grupos del sector privado, asociado con gente de la denominada sociedad civil para suplantar al Estado. Eso está clarísimo. Entonces aquí, si no llevamos políticos al congreso y a los sitios que no tengan compromiso con esos grupos económicos, este país va a pasar mucho trabajo. Lo que estamos viendo en el sector eléctrico no es más que la siembra de tres años de improvisación, de negligencia, de ineficiencia, y de esos planes, no se crea que es casual que usted vea que la distribuidora cada vez está deteriorándose peor. No, no, eso es parte para que llegue un momento que tú digas entreguele eso al sector privado desesperado ya, como pasó con los españoles, con unos delincuentes españoles que vinieron aquí al país y le entregaron eso, y eso fue comprobado. Pues así está pasando con el sector de generación. Ustedes no vieron que el señor que está administrando Punta Catalina, y yo lo quiero decir muy claro, el señor César Marrancini, que el PRM, cuando estaba en oposición, había acusado a ese señor de que colapsó el sector eléctrico y que era lo peor que había pasado. Y hoy está administrando en el sector eléctrico. No lo dije yo, no. Todo el sector eléctrico del PRM lo acusó, incluyendo al ministro actual de Energía y Minas, que era el que encabezaba la comisión del sector eléctrico y lo acusaron de haber colapsado en su mano el sector eléctrico. Cuando él administraba el CDS. O sea, ellos lo acusaron, pero él le está administrando Punta Catalina. Y ese señor anunció, señores, que van a traer, oiga bien, 50 plantiques en fulgones de un mega cada uno, que funcionan con igual alicuado de petróleo. O sea, una energía totalmente ineficiente, totalmente cara, pero eso lo van a hacer con los cuartos que generan Punta Catalina, que son los beneficios que nos dejan. Todo montado para favorecer a grupos económicos. En el sector generación, en el sector de distribución, en todo. Usted busca Manzanillo, busca el este, busca el sur. Nosotros sabemos quiénes son los dueños de cada proyecto. Eso es como quien dice, yo tengo este proyecto y aprueban. No lo que le conviene al país o le interesa al país, sino lo que le conviene a cada uno de esos grupos. Entonces, yendo a la parte inicial, lo de este, pueden poner a Jesucristo a ver a mí. Ay, no me diga eso. Y no va a resolver el problema, porque el problema no es el administrador. O sea, ¿cómo usted cree que una empresa que en el este entero tiene tres brigadas nada más para enfrentar la avería puede resolver el problema? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo usted cree que una empresa que no tiene contadores, que no tiene, no tiene, ¿cómo le llaman? Transformadores, no tiene cables, no tiene nada. Va a resolver el problema. Si a ti la población te dice, mira, tengo una avería aquí, otro te dice una allí, aquí es un transformador, y tú no tienes capacidad para eso. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Tú crees que es un problema de una persona? Vamos a hablarle la verdad al pueblo. Por eso es que yo digo que en esta campaña, aquí hay que procurar que a ese Congreso vayan legisladores que le duele al pueblo, que no se entreguen a esos grupos económicos, porque ahora mismo estamos entregados a esos grupos económicos. Lamentablemente. Y eso es lo que estamos viendo. Don Héctor, usted que nos ha demostrado que tiene mucha información, sobre el sector de la ley.